ZAPAGA 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 se formó con un objetivo medio a corto plazo porque bueno, digamos yo iba a emprender un viaje y bueno, los chicos se sumaron como tocaron toda la vida conmigo se sumaron a hacer unos últimos shows y bueno, después vino la pandemia y lo que era a corto plazo ya empezó a ser un poco más extenso, digamos y ya veníamos tocando algunos temas que nos gustaban y qué sé yo y bueno, salió en su momento una actuación para ir con la municipalidad me parece que fue el primero y después fuimos a Viva la Birra y bueno, íbamos a meter algún que otro más y la pandemia y la pandemia arruinó un poco los planes de seguir tocando en distintos lugares y esas cosas ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? si es que lo hay a largo, mediano al menos hasta que el baterista emprenda su viaje bueno, la idea tenemos varios shows o algunos al menos a mediano plazo hasta fin de año y verano y hasta que el baterista esté le re pega y después bueno tenemos ganas también de grabar de grabar algo y tener un material de nosotros que como dice Marquitos estuvimos tocando mucho tiempo desde que nos conocemos de la adolescencia hasta ahora tocando juntos y entonces dejar plasmado un poco todo eso y entonces dejar plasmado un poco todo eso en el canal de youtube de la Municipalidad de San Carlos Centro vamos a estar haciendo temas de rock nacional y también va a haber un tema inédito sorpresa que vamos a estar presentando que supe que no volvería a pasar por comer cuantas veces por día venía a cierta vez